hola hola chamos como están bienvenidos hoy a mi país a venezuela adivinen dónde estoy miren el azul de semana les muestro estoy en el estado falcón justamente en callos sombrero y bueno hoy estoy súper emocionada por mostrarles todos estos callos que hay aquí en mi país que siempre había querido venir lo primero que voy a hacer es tomarme una cocadita que me encanta siempre me ha gustado la cocada y bueno yo quiero que me acompañen síganme hola cómo estás qué vendes acá todo eso cocada, piña colada yo quiero una cocada ¿cuánto vale? mi vida tiene un este y tres por dios me quiero así una sola para ti bueno ¿tú vivas aquí? sí ¿cuánto tiempo quieres viviendo aquí? yo vivo prácticamente morro qué rico a mí me encanta eso la cocada coco puro sí mamá miren esto es a base de coco, leche y hielo ya les voy a explicar un poquito qué tal es miren aquí colocan la leche es muy fácil para ti conseguir esos productos aquí sí mi amor aquí mismo ¿sí? ¿no son costosos? no ¿escalante? sí sí esa que es? ¿eso condensado y canela? ah sí no pero no ¿y más me he hecho condensado? sí no ¿y más me he hecho condensado? Señores, aquí en Venezuela pagamos con dólares, con bolívares y si estamos cerca de la frontera pagamos con pesos. Yo espero que la chica tenga cambio para un billete de 20. Porque ese es el detalle aquí. A veces no hay cambio. Listo. Sin mucho protocolo voy a... Ay, listo. Gracias. Voy a probar esta cocada que trae hasta galletitas. Dios mío. Primera vez que yo veo eso, que le echan hasta galletitas. Muy rico. Tiene grumitos de coco. Lo he probado con más leche. Este tiene solo un poquito. Sí, dale todo. Pero bueno, igual sigue siendo rico. Chicas, muchas gracias. Miren esto. Es súper refrescante para cuando vengan a la playa. La verdad se los recomiendo mucho. Yo estoy aquí con mis 15 dólares de vuelta. Costó 5 dólares esa cocada. Mírenla bien. Y bueno, sigamos conociendo más lo que esta playa nos puede mostrar. Vamos. Gracias. Bueno, chicos, después de esta cocada, obviamente tengo que buscar con qué acompañarlo. Aquí me encuentro a una chica. ¿Cómo es tu nombre? Joana. Joana trabaja aquí vendiendo cachapa. Va a ser la primera cachapa que me he comido después de cuatro años que estaba ausente aquí en Venezuela. ¿Usted trabaja aquí hace cuánto? Hace 15 años trabajo aquí en Cayo Sombrero. O sea, que son las mejores cachapas que hay. Las para mí son las mejores cachapas que hay. Que se llaman las cachapas light. Light con queso, light con mantequilla y light como usted la pide. Dios mío. Como usted la quiera. ¿Eso va a ser de qué? Maíz dulce. Este te viene maíz tiernito. Ok. Con azúcar y un punto de sal. Es lo único que se le echa a la cachapuna. ¿Con leche? No, no, no. Se le echa solo eso para que sean de puro maíz. Chicos, vean este queso. Te viene con queso de mano. Este es queso de mano. Súper rico. Bueno. Te doy 5 dólares acá. Muchas gracias. Gracias, estamos a la orden. Vamos a ver qué tal. Este es el queso de mano. La cachapa que es a base de maíz tierno, azúcar y sal. No le echan leche, no le echan nada. Guau. Dulce. Llena bastante. El queso es siempre delicioso. Yo les recomiendo que cuando ven acá prueben el queso de mano. Bueno, eso es lo más delicioso que pueden encontrar acá. El bote por llevarnos a Dos Cayos nos sobró 120 dólares. Hasta hay muchos parámetros. Pero no toda la playa es así. Listo. Bueno, yo lo que les voy a recomendar cuando vengan aquí a estos cayos es que estén muy, muy pendientes de los precios. ¿Por qué? Uy, me voy a sofrir. Porque hay mucha gente afuera, por lo menos los chicos que están en las calles ofreciendo botes y todo eso que los pueden escapar. Porque les dicen un precio y al final les terminan cobrando otros. A mí me pasó. Me pasó ayer porque vine a visitar un cayo. Y bueno, el que me hizo ese favor me estaba cobrando un precio, el del bote otro y al final salía muy costoso. Entonces yo les pido que vayan a un puerto y estén muy, muy seguros de los premios. En fin, vale la pena venir acá. Miren esta playa. Cómo disfrutan. Hoy es día sábado. Hoy hay mucha gente, muchos botes, muchos yates, mucha fiesta. Mucho, mejor dicho, para pasarla muy, muy bueno. Vengan acá. Yo quiero meterme en este momento a esta agua superclarita. Es una de las aguas más increíbles que yo he visto en la vida. Aquí yo puedo verme los pies, todo, porque el agua es cristalina. Hasta peces puedo ver acá. Qué rica esta agua. Un poquito frío al momento, pero después es muy rica. Miren los azules. A pesar de que hay mucha gente, sigue siendo super cristalina. Y la arena es blanca, vean. No hay nada que te pueda molestar en este mar. Súper, súper rica. Sigamos con los días. Vamos ahorita en este momento a conocer una playa, porque aquí hay como muchos espacios. Vamos a conocer una que está escondida por la parte de atrás. Así que síganme. Miren eso, ve. Miren, patrón, miren que se llame, pasa adelante. ¿Cuánto vale eso? Regra, tienes 1 en 5 y 3 por 10. ¿Y cuánto dura eso? 3, 4, 5 días. ¿Y cuánto dura toda la vida? ¿No? No, son orinina, pero no. No, no. ¿Qué tenemos aquí son unos decorales? ¿Qué vende? Gracias. Aquí tenemos de color, vean. Vean el negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vende tú? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas torceas de hija? ¿Cómo? Nosotros vendimos 3 rocinas por aquí. Sí. 3, 12 por 10, pero eso son mucho por aquí. Yo supongo un y medio por 5. ¿Sigue siendo mucho para mí? ¿Cuántas ya? Unos tres. Yo nada más quiero probar. Bueno, no sé, me da algo. ¿Esto es el salga de tu corazón? Tengo kibua también. ¿Qué es kibua? Un caracol. ¿Caracol? Dame dos ostras y un caracol. ¿Acepta volar esbojado? Claro. Vean que no es mentira lo que... ¿Tú no aceptas peso? Aquí en Falcón no aceptan peso. No, porque ya la mayoría no viajamos a Colombia. Antes sí. Antes sí, ya no. Ahí está. ¿Eso es un caracol? Sí, bien sabroso. ¿Qué va a probar? ¿No le está picante o qué? No, no, no. No, no quiere. No, no quiere. ¿Qué? ¿Te la comimos? Mal. No, pero está buena. Esta está buena. Es más buena este. Es más sabroso. ¿Y tú las pescas? Sí, sí. Y igual las pescamos de aquel lado. ¿Tú mismo? Sí, nosotros. Nosotros nos quedamos aquí. Ah, güey. ¿Eso es tan buena? Claro, no. Es muy delicioso. ¿Cómo te llamas tú? Uy. Mucho gusto. Uy, pero esto se ve muy feo. Uy, eso es sabrosísimo. Esa es más buena que... Miren eso, chicos. Yo voy a hacer el sacrificio por ustedes y les voy a contar. Para los que les gusten los caracoles. Esas son más buenas que la... Pruebalo para que tú veas. Ya, ya tengo como... Está bueno. Más grande. Más car... Más car... Más carloso. Este más babosito. Sí, este está... Este es su país. ¿Vale? Ya. Bueno, está con el... Gracias. Hasta luego. Chicos, aquí en Calle Sombrero no solo está esa playa, sino también otra del otro lado. Yo les voy a recomendar más este porque me han dicho que aquella es un poquito sola. Yo voy a ver en ese momento por qué es sola. Miren ese lago que está allá. Es increíble. Ahí no se vaya, pero es nadie. Pero igual existe. Es importante que sepan porque este es el que los va a llevar al camino a la otra playa. Sigamos recorriendo a ver. Vengan. Ahorita, en ese momento, ya voy a lo que son playas Los Juanes. Les voy a mostrar primero esta playa, qué tal se ve, el mar, todo eso. Y después nos vamos a conocer esa playa que es súper popular, aparte de esta. Porque esta es una de las playas de los callos más populares que tiene el Estado Falcón. Callo Sombrero, que no se les olvide. Hay venta de accesorios. ¿Cómo está? Miren qué increíble esa playa de color turquesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, una pelicina. Gracias. Yo me quiero bañar aquí. ¿Qué pasa? 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 Una playa igual de limpia. Un poquito más vacía que la otra. El mar es lo mismo, pero porque no sé por qué. Venga. Qué bonito ese mar. Vamos a ver. ¡Mi madre! Esto es un poquito nomás y ya estás fluparando. Me voy a meter. ¿Listo? Uno, dos y tres. Vienen aquí con los salvavidas porque resulta que hay guardias que multan si no ven a los pasajeros de salvavidas, vean. Lamentablemente aquí nadie sabe nada, pero ahí no dependemos con esto. Fijaos, vean esto. Vamos en camino a Calle Los Juárez. Calle Los Juárez. Chicos, ya llegamos a Los Juárez. Aquí estoy con mi palancita. Miren todo eso. Las fiestas que se hacen aquí. Son unas fiestas en una piscina. Hay músicas en diferentes botes, jazz, de lo que sea. Yo estoy aquí con mi palancita. Que es una cerveza bastante rica acá. Ni tan agua, ni tan amarga. Ni tan tan perro. Veamos. Sigamos conociendo. Chicos, aquí es lo mismo, van a encontrar comida de mar, más que todo, pescado, ceviche, camarones, entre otros. Cerveza no van a encontrar. Si van a venir, vénganse preparados con esta cervecita porque lo que van a encontrar es ron y tequila y todas esas cosas. Entonces ya saben. Gracias. Gracias, señor Vettelos Conreras. Me da un rito acá. Hola. ¿Es donde lo cocina? En una noche lo cocina. Tenemos algunos perderos. Ajá. En otro rito. Pero de lo derecho. ¿Cuáles son los precios lo que tienen? No hay que hacer. ¿Cuáles son los precios pescados en una canada? No hay que hacer. entre 15 y 20 van en los pecados acá es un poquito más económico que el sombrero porque yo pregunté por allá y valían entre 20 y 25 aquí es un poquito más bajita mientras nos acercamos a la orilla estos negros que ven allá con allá allá está como una especie de plana con olas y todo eso pero la rumba es de este lado bueno chicos voy a terminar acá de disfrutar este callo de los Juanes es uno de mis favoritos y el más popular en este momento me voy para la posada donde me estoy quedando que obviamente se las voy a mostrar aquí que venga, acompáñame chicos esto es 360 esto es un nuevo callo que se hizo solito recientemente hace menos de 3 años y bueno yo creo que próximamente se va a convertir como unos Juanes o sea estos son unos Juanes pero más pequeñitos miren acá, miren la gente ya sentadita, relajada super, por aquí solo vamos a pasar en este momento ya vamos camino a la casa ok chicos ya llegué aquí a la posada queda en Tucacas vale 40 dólares por noche la verdad es una de las posadas más económicas que pueden encontrar acá en Tucacas miren lo bonita que es, se llama Los Corales cuenta con dos piscinas una para niños otra para adultos de este lado tenemos lo que es la parrillera que no puede faltar por eso es que yo digo que esto lo tiene todo aquí te puedes relajar, escuchar musiquita hacer tus asados todo muy familiar, todo muy chévere además como les cuento eso es una posada bastante económica sigamos porque yo estoy buscando a una persona que desde el comienzo nos ha atendido súper bien yo estoy buscando a Moisés que yo no sé qué se me hizo y es el que me va a mostrar las habitaciones Moisés vamos claro, eso es lente que más les presento a Moisés chicos mucho gusto Moisés nos ha tratado pero mejor dicho espectacular desde que llegamos a la posada yo no tengo nada que decir de Moisés es más cuando vengan tienen que buscar a Moisés gracias vamos a la orden por aquí y usar los corales en adelante en esta su casa un apartamento de 10 personas tienen baño aquí abajo tienen su comedor tiene nevera tiene su baño es una más privada y en la parte de arriba tienen los cuartos tres cuartos con sus camas tiene otro baño también súper el comedor son bien cómodas todos tienen aire acondicionado ya me voy a relajar un poquito yo estoy cansada de tanta playa tal vez me bañe con agua dulce aquí en la piscina vamos a echarnos un bañito antes hola esa es la consentía de acá bastante tímida y es mamá esta agua yo no tengo nada que quejarme porque está calientica así es siempre desde temprano y esta onda chao chicos acá me voy a relajar nos vemos en un próximo video chao 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 chao